El peritoneo Las funciones peritoneales incluyen transporte selectivo de líquidos y células, barrera fisiológica, inducción, modulación e inhibición inmunes, reparación de tejidos y cicatrización. Esta ilustración de ICASA-R3-POEAL muestra la organización y funciones mesoteliales. El mesotelio está compuesto por células mesoteliales planas, 1A, y células mesoteliales cuboídeas, 1B. El transporte de agua, flecha blanca de dos puntas, se produce a través de las acoporinas, mientras que la sonura adiante, flecha de dos puntas, y las uniones estrechas, punto blanco, dan soporte y propiedades de barra selectiva. La célula mesotelial también puede atrapar patógenos, cuadro blanco, desprenderse, 1C, fagocitar patógenos, y presentar antígenos, círculo negro, para la inducción inmunitaria. El submesenterio incluye membrana basal, tejido conectivo, adipocitos, 4, linfocitos, 2, y macrófagos, 3. Otras funciones incluyen prevención de las adherencias y de la diseminación tumoral. El drenaje linfático en peroteno diafragmático y esto más pasa por los ganglios linfáticos para externales y de ahí en el conducto torácico terminal. El movimiento diafragmático es responsable de un cambio en presión hidrostática que mueve el líquido peritoneal hacia arriba. El líquido peritoneal separa ambas capas del mesotelio, 5 a 100 mililitros, según Blackbird y Stanton. Este incluye elementos inmunes como C3, C4 del complemento, inmunoglobulina G, Péptidos antimicrobianos, células inmunes como macrófagos, linfócitos, eosinófilos, células mesoteliales y mastócitos. La inervación peritoneal. El peritoneo parietal está inervado por nervios aferentes somáticos y viscerales. Recibe ramas sensibles de los nervios intercostales inferiores y de los nervios lombares superiores. Transmiten informaciones de dolor, presión, tacto, fricción, corte y temperatura. El peritoneo visceral, submesotelial, está inervado por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El submesotelio visceral recibe el nervio vago y los nervios espinales. Esta imagen representa la inervación del peritoneo. El peritoneo parietal, en verde, está inervado por nervios aferentes somáticos y viscerales. Recibe ramas sensibles de los nervios intercostales inferiores y de los nervios lombares superiores según Strohler. El peritoneo visceral, en localización submesotelial, está inervado por el sistema nervioso autónomo, simpático en rojo, parasimpático en azul. El submesotelio visceral está inervado por el nervio vago y los nervios espinales. En este esquema puedes ver algunas abreviaciones. cp, plexo cardíaco, cmp, plexo mesentérico superior y mp, plexo mesentérico inferior. El peritoneo visceral está inervado por el sistema nervioso autónomo, los nervios espinales, los nervios vagos, y son sensibles a la tracción, el estiramiento y la presión. La distensión visceral produce estímulos dolorosos mal localizados. El dolor referido del intestino anterior, es decir, estómago, duodeno o vesícula biliar, se produce en la región epigástrica. El dolor referido del intestino medio del apéndice yéuno o ileón en el área periumbilical. El dolor referido del intestino posterior, colondistal o recto, se hace en la parte inferior del abdomen o de la región suprapúbica. Stroler real indican que las adherencias peritoneales pueden contener terminaciones nerviosas. Las neuronas aferentes viscerales espinales se proyectan en las láminas 1 y 5 de la estadora de la espinal. El estómago y el intestino delgado o el ciego van de D4 a T12. El mesenterio de T5 a T12. El nervio vago tiene funciones motoras 10 a 20 por ciento de sus fibras y sensibles aferentes 80 a 90 por ciento de sus fibras. Los axones eferentes de las neuronas en los ganglios de la raíz dorsal sacra siguen los nervios esplácnicos pélvico parasimpáticos para el colon y el recto. Las aferencias vagales reciben señales desde las regiones gastrointestinal superiores y aferencias pélvicas desde la región colorectal. El sistema extrínseco consta de axones motores parasimpáticos vagales y sacros y simpáticos en los ganglios prevertebrales. Black Show y AL en 2017 indican que existen receptores de los nervios extrínsecos parasimpáticos vagales y sacros y simpáticos que son sensibles a la presión la fricción el corte y el ardor. En lo que concierne la inervación del intestino y del peritoneo visceral según Stroller el plexo mientérico inerva ambas capas musculares del intestino y transmite impulsos parasimpáticos y simpáticos. El plexo submucoso tiene fibras parasimpáticas y proporciona inervación secretora y motora a la mucosa intestinal. Las internaronas entre ambos plexos representan un vínculo funcional entre las vías motoras secretoras y vasomotoras. La inervación del peritoneo parietal se hace a través de los nervios frénicos y de los nervios visceros somáticos espinales torácicos inferiores. Sensibles al dolor, la presión, el tacto, la fricción, el corte y la temperatura. Las partes anteriores y laterales del peritoneo diafragmático están inervadas por los nervios intercostales de T6 hasta T8, mientras que la parte central del diafragma lo es por el nervio frénico que nace de C3 hasta C5, de los ganglios nodosos y de la raíz dorsal cervical. Tanaka y Al describen una red nerviosa mielinizada del peritoneo parietal con mecanoreceptores sensibles a la distensión y o a la contracción de la pared abdominal. Conclusiones osteopáticas sobre el peritoneo Las técnicas viscerales estiran y estimulan el peritoneo parietal y visceral. A través de los mecanoreceptores peritoneales sensibles a la presión, tracción, fricción, se producen modificaciones de temperatura y las técnicas osteopáticas modifican la mecanotransducción y así modifican los influjos patógenos vagales y sus consecuencias, mejoran el transporte selectivo de líquido y células, mejoran y aceleran el drenaje linfático, mejoran las defensas inmunes del cuerpo. Las referencias utilizadas en este estudio son las siguientes. rin . . . . . Gracias por ver el video.